Tú le tiraste al nere y ahora vas a sufrir las consecuencias, canto de cabrón Cómo tú te atreves a frontear, vuelvo a orgullo en bochichar Quiere guerra pues vamos a guayar, me debo que ganso, ahora no llame pa' arreglar Cómo tú te atreves a tirar, vuelvo a orgullo en bochichar Quiere guerra pues vamos a guayar, me debo que ganso, ahora no llame pa' arreglar Cómo tú te atreves a tirar, le tiraste al nene, por qué le tiraste pues la pauta te contene No le tiraste solo, me diste ese ridículo, ahora sí el tío entrega todo lo que viene Llegamos 21 como en Blackjack, tenemos todos los paynees en el backpack Me disto junto al bote y aguanta, como dice Tego, aguante que llego grampa Yo soy la cabra, como Mayweather soy un bingo, le bronco en el balón puede callarme con tu equipo De mi que va a decir que estoy mellao y bien gordito, pero te meto más que muro y te rompo este culito Te tiraste al nene, y te tiraste una perreta, tu labia es una mierda, debes quemar tu libreta En la calle de la música, me chupan la maceta, para que da miedo, ya vuelven la venta Te juntaste con aquel inspirado en un pastelillo, pa' la próxima te voy a descabronar todo el castillo David tú tranquilo y al estudio pon vestido, ya hay mucho loquillo, no quiero irme Pero no se cae la calle, enfoca la narca pista, el único rapero con píote de la guisla Veras leyendas y el culiso que te infla, la perra de Ron Boy Sí, esa misma Bájame eso, bájame eso Espera, espera, ¿qué tú crees? ¿Estamos sonando bien? Dani, ¿cómo es? ¿Qué deje eso? ¿Qué deje el abuso, Dani? Pero tú eres loco Papi, yo soy la presión ¿Qué? Es más, mira, ponme eso ahí Vamos a darle el bono Es más Dale, 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 dale Por chichero con cojones Raperos pa' jodillas Creíste que ganaste y se te vino la tortilla Puso el colechón, tierra, pero mantequilla Tiraron que la churri, no me hicieron que lo veía Por chichar, dime tú qué vamos a hacer Con una cara de malo y la que manda es la mujer Cáre malo, tú te ganas y después la recoges Está con contabilidades, pero en el calle Que va a traer un diapol Bájale cuatro caras, sapo Tú eres un duro llorando y pasando más Porque te oyes las canciones, te crees que tú eres capo Tienes bichos y el cabrón no rompo un trago Aprovechao Tienes abusador, te robaste al chamaquito que te hizo la construcción También al chamaquito, uno cincuenta por las voces Tienes la chamaquita que te va reportito Quieres que sigas, merecante más ganzón Quieres un porciento sin invertir un pellón Te gusta el mamey y el abuso Por eso te peluso, pa' que no sigas pa' cante cabrón Voy a dejar aquito por ahí Pa' que después no diga que soy abusador Oye, esta es la motherfucking presión Dani, yo te lo dije Que los puercos, tarde o temprano Hacen su puerca Y como yo no me caso con nadie Aquí está la suya Ya yo escuché Ahora te toca a ti escuchar Ha, 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 ha